Gustavo, una experiencia para ti importante, representar a la República Dominicana como tú la asumes. No, para mí es un gran orgullo, le doy gracias a Dios y a la gerencia de los gigantes de San Francisco. Para mí es un gran orgullo estar aquí representando a la patria en lo que me necesito. Me siento muy orgulloso y vengo a dar el todo por el todo. Uno de los dos jugadores de posición, junto a Robinson Cano, para ti, ¿cómo tomaste la llamada? ¿Cómo te enteraste que venías a representar al país? Bueno, me llamó el asistente al gerente, J-Lo. Me sentí muy bien porque estaba esperando que me invitaran, ya que vengo de tener buena temporada. Pero gracias a Dios me llamaron y estoy aquí para ayudar en lo que se me necesite. Una bonita experiencia la serie final, pero tenés que ganar uno. No fueron ustedes, pero igual se mantuvieron unidos y entonces tomaron en consideración esa experiencia para ti. Fue algo muy bonito porque al final los dos equipos no pueden ganar, tienen que ganar uno. Ellos jugaron mejor pelota que nosotros. Lamentablemente ellos fueron campeones, pero el béisbol es así. Uno gana y uno pierde. Esperemos volver a repetir unas finales con ellos y seguir tirando para adelante, que es lo importante. Gustavo, tú tienes muchos años en la liga, pero siempre produciendo. Pero defensivamente ahora te viste muy, muy superior que cualquiera otra de los años. ¿Para ti qué hiciste distinto? El trabajo. Creo que algo importante fue el trabajo y la confianza que me dio el dirigente de jugar todos los días. Es algo muy, es algo muy, cuando tú tienes una confianza que puedes jugar todos los días y sin importar lo que pase una noche y sabes que vas a jugar al otro día, es algo que te trae con mucho orgullo al otro día tratar de hacer lo mejor. ¿Cuál es la meta tuya en la serie? Ser campeón, eso es lo que queremos. Llevarnos la tercera corona consecutiva y la 23 y ser campeón, que es lo que todo el equipo que viene aquí quiere. Gustavo Núñez, refuerzo de la República Dominicana.